Gracias por acompañarnos en un programa más y estamos felices de compartir que gracias a ti el viernes 14 de febrero fuimos el programa en vivo más visto de la televisión mexicana. Gracias, gracias de corazón a corazón. Gran boda la que vivimos de Josie Ricardo. Espero que mis amorosos se hayan portado bien en la fiesta. Hoy vamos a tener algunas imágenes de lo que sucedió ahí y mi querido Adrián, ¿dónde está? ¿No está aquí? ¿Qué es lo que está pasando con Adrián más adelante? Lo vamos a saber. Cerrada, ¿estás de regreso? Sí, mi carmencito. Qué bueno que estás de regreso, Cerrada. Hay mucho que platicar contigo, así que quédense con nosotros aquí en Enamorándonos, donde tú y yo tenemos una cita. En Enamorándonos, después de la boda religiosa y civil, Josie y Ricardo se fueron junto a sus invitados y los amorosos a una fiesta. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso los amorosos se portaron a la altura? Michelle se fue a una cita con Scarlett, Mario con Kari e Iker con Silvia. ¿Será que nuestros amorosos tuvieron manch con sus infieles? Además, Cerrada no solo rompió su sociedad con los críticos. Además, se fue sin permiso y por eso afrontará las consecuencias. Así que no te pierdas todo esto y mucho más aquí en Enamorándonos. ¿Qué programa tenemos para iniciar esta semana? ¿Cuáles son las consecuencias de Cerrada? Ahora se las voy a decir, pero antes quiero comentarles que en las redes sociales han estado circulando algunas imágenes de las cuales Enamorándonos no está de acuerdo. ¿De qué se trata? Más adelante lo vamos a hablar. Cerrada. ¿Sí, mi Carmencita? Te ausentaste del programa sin pedir permiso. Sí. Y ahora llegas así como sin nada. Lo que pasa es que necesitaba despejarme de este par. ¿Ah, sí? La verdad, sí. Ay, Cerrada, pues para que te acabes de despejar, tu lugar no va a estar con los críticos. ¿No? En la hoguera. Va a ser en la hoguera. ¿Querías despejarte de ellos? Sí. Entonces, por favor, pasa con los amorosos. Pasa con los amorosos, Cerrada. Está bien, con toda mi humildad acepto. Sobre todo humildad. ¿Y dónde lo voy a aceptar? No lo sé. ¿Cómo? 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 Ya eres amo, amo, amoroso. ¡Sí! Otra vez. Mira, Cerrada, no tenías lugar. Iker se portó como un caballero y te está cediendo su lugar. ¿Quién es Iker? Iker, ahí está atrás. Te lo presento. Muy amable, muy amable. Ok. Bueno, entonces ahí te vas a quedar, Cerrada. Por no avisar y portarte mal. Dicen que al enemigo hay que tenerlo cerca. Hola, enemigos. Uy. Espero que te traten bien. Ya veremos. Pero la voz estuvo increíble. Yo estaba muy nerviosa en la ceremonia, pero después se relajó, bailó, recibió a los invitados y aquí nos presentamos un poco de la fiesta. Bueno, pues vamos a recibir con un gran abrazo a los novios. Y a Jesús invitamos. Aquí los tenemos. ¡Kan PDF! ¡Kan PDF! ¡Gracias! ¡Gracias! Que se la pasaron muy bien los novios y después vamos a platicar con ellos a ver cómo se sienten después de toda la angustia y todo lo que vivieron Josh y Ricardo. Pero vi a algunos ahí muy juntitos, unos que ya se habían separado, se habían bateado. ¿Qué pasó con Angie y Santiago muy juntitos, eh? Hola. ¿Era cita amistosa? Pero a ver, Angie, ¿no tenían ustedes una cita amistosa? Ustedes se batearon, decidieron continuar su camino por separado. Santi estaba muy afectado, estuvo llorando aquí y ahora muy juntitos ahí en la fiesta. Pues toda la noche estuvieron juntos. Era amistosa. Era el 14 de febrero. Y pues así como, si nos queríamos y nos queremos. Quedamos bien también. Nos espuma, ¿no? No, sí se quieren. Y ustedes dijeron que estaban terminando con un amor de por medio. Pero ¿no se estarán autoengañando, automaltratando? Juan Carlos Acosta. Yo creo que es, aparte de ser un autoengaño, es como una agresión que ustedes mismos se hacen, Santiago y Angie, porque si fueran unas personas con la madurez completa, tomarían una decisión y si son novios, váyanse de aquí. Y si no son novios, entonces no se estén como coqueteando y no sigan como en algún contacto emocional que les pueda seguir como dando cosas. Yo siempre he dicho que no te tienes que separar de una persona hasta que dejes de amar a esa persona. Hay una frase que me encanta que dice, sí, sí te amo, pero te dejo porque no le haces bien a mi vida. Y entonces cuando tú llegas a analizar lo que la otra persona te da, pues analiza si realmente es algo que te está como ayudando a crecer. A pesar de que tú ames a esa persona y lo quieras y cuando lo veas o la veas te guste y te excite o te encante, bueno, cuando ya llegan como a un punto donde ya no están los genitales ni el corazón allí presente, sino está el cerebro, analizando si realmente esa relación los va a llevar a algo, pues ahí es donde tienen que tomar la decisión, no emocionalmente, sino desde un plano cerebral. Y mi punto de vista con lo que hemos visto aquí y con los teatros que de repente nos hacen llorando y que les duele demasiado y ustedes mismos se entran a este autocastigo, ustedes son los responsables de lo que les pasa y los que les vaya a pasar. Y esta parte, Angie, que haces este gesto de sí, bueno, esa parte, creo que tienes que analizarla porque es una tortura y un castigo que tú le haces a tu corazón y vas a pagar esa factura. Miriam Cervantes. Bueno, vimos dos tipos de caras, unos cuando estaban ahí sentados que estábamos viendo las imágenes donde les causa un poquito como de, un poquito de sonrisa, un poquito de burla o un poco de como, ay, me cacharon, ¿no? Cuando se paran aquí, los dos empiezan a sobar los dedos, ¿no? Y con el nerviosismo en las manos. Yo creo que eso me habla de indecisión, o sea, las dos cosas que estamos viendo es sí me da pena porque dije una cosa y estoy mostrando otra, ahora sí que el audio con el video no nos está checando y cuando están aquí también ponen cara como de culpa y cuando habla Juan Carlos está de niños regañados, entonces creo que tienen que poner orden en su cabeza, sobre todo primero en la cabeza y después en el corazón porque están haciéndose por el corazón y entonces lo que dije ¿dónde queda? ¿no? Y donde quedo yo en medio de todas esas palabras. Y recordemos que aquí en la boda Lety se ganó el ramo pero a Angie le tocó en la fiesta. Vean. ¡La boda! ¡La boda! ¡Casada con Santiago! ¡Casada con Santiago! Todos gritaban la boda con Santiago, se emocionaron de que ganaras el ramo Angie y bueno, creo que a todo mundo le alegra cuando estás en la búsqueda del amor verdadero ganarte el ramo porque tienes la ilusión de que algún día te vas a casar y ojalá sea pronto y encuentres a esa persona. Pero, entonces, ¿por qué terminar? ¿Por qué estar otra vez enganchados y otra vez cariñosos y otra vez como con esa ilusión? Santiago. Yo siento que si las personas están destinadas a estar juntos eventualmente lo van a estar, ¿no? Pero ahorita igual no era el momento. Pero, ¿se te ve tu cara de emoción cuando se gana el ramo? Ah, pues es que si la quiero. Y de que estás bailando toda la... Entonces, ¿no se han dado el espacio necesario para poder darse cuenta de qué es lo que quieren? ¿Si pueden estar juntos o no? No, o sea, quedamos bien, quedamos como amigos y ahí él no llevaba ni pareja ni yo y, o sea, no hubo ni besos, no hubo nada, nada más fuimos, o sea, porque me cae muy bien, me la paso muy padre con él, pero pues como ahorita como pareja no estamos bien. Entonces, ¿pero no creen que si siguen enganchados? Digo, no sé qué me digan los especialistas al respecto, si se siguen viendo, si siguen con estas muestras de cariño, no se van a poder desligar el uno del otro, van a seguir de alguna manera al pendiente de lo que está haciendo, con quién sale, a quién ve, por quién a lo mejor se le ven los ojos pispiretos, no sé. ¿Qué? Juan Carlos. Una cosa que su mismo subconsciente los traiciona, Angélica, tú dijiste como pareja no estamos bien, se supone que no son pareja, entonces, ¿por qué dices como pareja no estamos bien? Y si fueran pareja, no debieran estar allí entonces como amorosos, tendrían que estar en otro lugar como pareja, entonces, ¿qué quieren con sus vidas? Bueno, o sea, como pareja no estábamos bien. Dijiste estamos en presente. Me equivoqué, me equivoqué, no, no, no. ¿Te equivocaste? Pero entonces, ¿qué piensan? O sea, queremos saber si están listos para seguir recibiendo portales o no. Porque están los dos aquí como amorosos, ya no están como pareja, ya no están saliendo con esa intención de hacer una pareja, entonces, ¿habrá alguien interesado o interesada en ustedes? Cerrat. A mí me parece la verdad que es una falta de respeto. Cerrat, pero no puedes opinar, si tienes alguna pregunta, ya no eres crítica ahí. ¿Ustedes cómo se sentirían si se fueran a la tribuna juntos? Pues nos vamos y es necesario, pero no somos pareja. Ok, entonces, lo que yo les preguntaba, ¿están dispuestos a seguir recibiendo portales? ¿Y qué le van a ofrecer a esas personas que vengan por ustedes? ¿Estás ya? ¿Sí vas a recibir portales? Pues sí. ¿Sí? ¿Y qué le ofreces a quien venga por ti? Pues depende también, ¿no? ¿De qué depende? De... Pues piénsenlo un poco, porque creo que no tienen respuesta a esto. O sea, ¿quieren continuar o no quieren continuar? ¿Se quieren quedar estancados o no? Bueno, bueno, piensen un poquito sobre esto. Santiago, ¿por qué estás temblando? ¿Eh? ¿Por qué estás temblando? Es que tomé óxido y entrené pierna. ¿Ah, sí? ¿O no estás nervioso por esta situación con Angie? No. No sé, tal vez, pero sí es el óxido. Santiago, tú dijiste que sí recibías portales. ¿Sí? ¿Y Angie, tú quieres seguir recibiendo portales? ¿Sí? Bueno, Santiago, yo tengo aquí una carta para ti. ¿Quieres leerla tú? Es de una mujer. ¿La puedes leer en voz alta, por favor? Ya. La primera vez que te vi, supe que serías la persona más importante en mi vida. Mi corazón empezó a latir... Más fuerte, por favor, Santi. Mi corazón empezó a latir como nunca. Tus ojos son la ventana y el reflejo de mi alma. No hay día sin que despierte pensando en ti. Esta es mi mente y en mis oraciones. Cuando vi tus ojos y sentí tu respiración, la diste sentir a todo. ¿Puedes leerla más lento? Ok. Es que estoy nervioso. No me habían hecho una carta. Santiago, a ver, a ver. Es que así no se lee una carta. ¿La leo yo? Una carta se lee pausadamente. Es que nunca me había... ¿Quieres que la...? Nunca me habían leído una carta. La he escrito una... Nadie te había leído una carta ni he escrito una carta. Nunca me habían escrito una carta. ¿Quieres que yo la lea o la quieres seguir leyendo? Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Escucha cada palabra, porque cada palabra tiene sentido. La primera vez que te vi, supe que serías la persona más importante en mi vida. Mi corazón empezó a latir como nunca. Tus ojos son la ventana y el reflejo de mi alma. No hay día sin que despierte pensando en ti. Estás en mi mente y en mis oraciones. Cuando vi tus ojos y sentí tu respiración, le diste sentido a todo. Gracias a ti, conocí el amor incondicional. Llegaste a mi mundo para mejorarlo. Para hacerme una mejor persona. Eres mi motor. Mis ganas de vivir. Eres sin duda el amor de mi vida. ¿Me gustas? ¿Tu mamá, Santiago? Sí. ¿Qué sientes? Estas son palabras de tu mami que nacen en su corazón. Sí. Pues, es que no vivimos juntos, pero es muy bonito que vinieras. ¿Sí? Sí. ¿Estás sorprendido por la presencia de tu mamá? Sí. ¿Por qué no viven juntos? Porque vivo yo solo, aquí en el EFE. Te independizaste. Y ella vive en otro estado. Morelos. Morelos. No, estoy muy feliz. ¿Reconociste esas palabras o no tenías idea? Sí, cuando dijo que cuando me vio, cabezo mundo, dije, esa es mi mamá. ¿Sí? ¿Alguna vez te lo ha dicho? Sí, siempre. En sus oraciones. También. En sus oraciones siempre está. Y ahora que la tienes aquí, Santiago, ¿por qué no se ponen frente a frente? Para que podamos verlos. Te quiero. Yo también. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Pues que la amo muchísimo. Ella sabe que es el amor de mi vida. Lo sabes. Sí. Y sabes. Díselo directo a ella, no en tercera persona. ¿Sabes que te amo? Sí. Sí. Y sabes que soy buen muchacho. Sí. Sí lo he. Eso es muy bueno. Y gracias por venir. Me fue una sorpresa. Y venimos desde allá. Qué bueno. Y te amo y también quiero lo mejor para ti. ¿Lo puedes decir un poquito más alto? Que tu corazón sea sano, que sane, que también tengas madurez para una relación estable. A lo mejor en las relaciones humanas, sobre todo, con la mano de Dios. Es lo más importante, lo sabes. Siempre te digo que Él te ama y yo, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo más importante, el amor, el respeto a los demás, ¿no? Siempre respeto a las mujeres, siempre te lo pido. Siempre. Y lo sabes. Sí, nada de él. Entonces, eso es súper importante para mí. Que seas un buen hombre, un hombre de bien, y que des ese ejemplo. Porque eres fuerte, pero de un corazón muy, muy sensible, lo conozco. Y sé cuando tienes algo ahí. Sí, entonces, fuerza. Sí. Pídele a Dios. El consejo de una mamá, pero es importante que te lo recuerde para que siempre lo tengas presente. Y no olvides, las mamás damos ese consejo con muchísimo amor, queriendo forjar hijos de bien. Ahora, ¿qué le dirías a Angie? ¿Algún consejo que quieras darle? ¿Yo? Sí. ¿Ya se conocían? Sí. Sí, ya. Sí, caray. Una vez la llevó. ¿Sí? Y pues también, lo mejor, sabes que las quiero mucho, a ti te quiero también mucho. Ay, eres una niña muy hermosa, tienes una, me identifico mucho contigo, en tu vida, todo lo que tienes. Y pues, deseo lo mejor, ¿no? Para ti, lo que sea, lo tonto para, para el bien de los dos es lo importante. Soltar desde el amor, desde el bien común y ese, ese amor, ¿no? En Dios, más cuando hay hijos, ¿no? Entregar todo a, sobre todo a Dios. Entonces, pues te quiero mucho, si es su decisión, tú sabes que tienes tu casa en Morelos, está aquí en México y que te quiero muchísimo. Gracias. Y a los dos. ¿Les dirías algo? A los dos, sí, o yo, pues, lo que sale de mi corazón es que se respeten, que sean honestos, que sean íntegros. En el corazón, pues, no se manda, entonces, dejen o dense el tiempo como ustedes decidan, pero sí que sean honestos, uno con otro. Y si es cuestión de separarse, pues, se separan y regresan, pero siempre hablando. Es la segunda vez. ¿Habrá una tercera? ¿Habrá una tercera? La tercera es la vecina. La tercera es la vecina. Pero yo digo que sí, como ustedes. Tienes la esperanza de que las cosas se arreglen. Sí. ¿Te gustan como pareja? Sí, sí, se han visto lindos. Los dos, muy buenos muchachos. Pero, pues, ahora sí, la decisión está en ustedes y si se sueltan desde el amor. Gracias por estar aquí. Yo sé que tiene mucho que platicar, así que los invito para que se queden aquí en el cafecito un ratito. ¿Sí? ¿Los acompañas? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Angie, Santiago, sí, por favor. Sí, los tres. Angie ya quiere correr. Y al rato me dan resolución y a ver qué va a pasar y hasta dónde vamos. Y qué es lo que está pasando en redes sociales, yo lo decía hace un momento, más adelante lo vamos a platicar porque es algo en lo que la postura de enamorándonos no está de acuerdo. Y además, en la fiesta estuvo a punto de suspenderse por un altercado que hubo por ahí. Ya verán de qué se trata, pero antes los invito a que chequen esto. ¡Ay, ay, ay! Todo eso pasó en la fiesta de Jos y Ricardo y las que faltan ya verán. Pero bueno, Adriano está aquí en el programa y lo estamos buscando, entonces ahora mi querido Adrián parece que se está reportando. Adrián, Adrián. ¡Fuerita! Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, güerita? Nosotros bien, trabajando, ¿y tú? Pues yo me gustaría estar trabajando, pero desafortunadamente no pude llegar al programa. Ayer tuve un problema en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles y pues estoy atrapado acá en Los Ángeles, güerita. ¿Cómo que estás atrapado? O sea, ¿no te puedes regresar? No, cancelaron mi vuelo, hubo un error en la aerolínea y me cancelaron el vuelo porque según ellos no viajé a Los Ángeles, pero pues les digo que entonces ¿qué hago yo aquí? ¿Me teletransporté o cómo? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Con dos boletos entonces o cómo? Así es, entonces pues la aerolínea canceló mi vuelo de regreso y no me pude regresar y estoy tratando de resolverlo. La verdad es que los extraño mucho, güerita. Nosotros también te extrañamos. ¿Cómo se están portando todos por allá? Uy, si te contara. Ahora quédate para que lo veas. El pollo, necesito pollo, que te pongan las pilas, por favor, pollo. ¿El pollo? ¿Pollo? Necesito pollo. ¿Te tengo que cargar el changarro? No puedes dejarme a Carmen solita, por favor. Pollito, ¿te quedas en lugar de Adrián? ¿Sí? Ok, mira. Ahí está. ¿Qué pasó, Cerrado? Oye, Carmencita, pero yo creo que... No voy a dejar la travesura y me dejes en mal. Te estoy dejando el changarro para que lo cuides. Yo creo que Adrián también merece un castigo. Es que Cerrado está castigada ahora con los amorosos. Yo estaba en Los Ángeles y sí pude llegar. Adriáncito, tú hubieras venido conmigo. Pero tú viajas en autobús, Cerrado. Ay. Yo viajo. Yo viajo en caballo, Adrián, no en autobús. En caballo. El problema son las aerolíneas. Hay que comprar buen boleto, Adriáncito, que te castiguen, la verdad, ¿eh? Yo estoy muy indignada. Oye, Adrián, pues sí te vamos a castigar, ¿no? Sí. ¿Cómo así? Yo estuve el fin de semana en Mérida y sí llegué. ¡Castigo! ¡Castigo! ¿Castigo? Me estás dejando un montón, Fuerán. El público está pidiendo castigo para Adrián. ¿Cómo ves, pollito? ¿Sí? A ver, yo preocupado. Adrián. Yo preocupado, casi llorando, peleándome con toda la gente en el aeropuerto. ¿Y ustedes me quieren castigar? ¡Uy! Y no lo conocen enojado. Ya sé, ya sé. Pues bueno, verá, acepto mi castigo, acepto mi castigo. Acepto es tu castigo. ¿Quieres que te lo diga de una vez o cuando regreses? Muy bien. Cuando regreses, te voy a dejar pensando. ¿Cuál será tu castigo, Adriáncito? Mañana te digo, espero te presentes, ¿eh? No, por favor. Yo nada más te digo... No me eches la sal, güera, ya con un día fue suficiente. Yo nada más te digo que tomes un autobús, dice Serrat, para que sí llegues. Ahorita le voy a mandar un mensaje a Serrat para que me diga qué vía de autobuses toma. Sí, ya te lo envié, Adriáncito, para ayudarte. Ok. Te extraño. Besito. Buen viaje. Muy bien, gracias, Adrián, te queremos, te mandamos muchos besos y aquí estamos al pendiente de ti mañana con tu castigo, ¿eh? Ok. Ya está. Adiós. Bye, cuídense. Pollito, ponte a las pilas que te dejó, de verdad, un gran trabajo, ¿eh? Santi, Angie, Gabriela, acompáñenme, por favor, de este lado. Ya tuvieron un tiempo razonable. ¡Pollo, aquí comienza tu chamba! ¡Ayúdales! Ok. Si no, a ti también te castigo, ¿eh? A ver, Santi, Angie, que escucharon los consejos de la experiencia. ¿Qué va a pasar con ustedes? Pues, yo digo, pues como digo, si estamos destinados a estar juntos, eventualmente el tiempo lo dirá, ¿no? Y digo que sí, hay que tengamos citas y veamos si realmente nos extrañamos, ¿no? Danos un tiempo, un break. Se van a dar un tiempo. Y mientras están dispuestos a conocer a otras personas. ¿Sí? Es que no es un tiempo como tal, más bien estamos, o sea, sabemos que no es el momento. Si Dios quiere, nos va a volver a unir el hilo rojo. Si no, pues... Juan Carlos hizo canas. Juan Carlos, ¿lo dejamos al destino? Yo creo que esta parte del tiempo lo dirá y si el destino no sé qué, es cosa que ustedes pueden decidir, chicos. Y el hilo rojo. Y el hilo rojo. O sea, ahorita no queremos estar juntos, tal vez. ¿Por qué no quieres estar con él, Angie? Porque estamos en diferentes etapas. ¿Sigues dudando de él? Un poquito. Sí. Lo dijo el otro día, ¿sí? Hay dudas. Digo, yo creo que hay nada más el respeto para la gente que realmente venga por ellos y que si hay alguna persona interesada en ustedes, lo hagan realmente de forma honesta. Exacto. Respeto para los flechazos y las flechadas. Ahí está. Gabriela, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Gracias. Pásen a sus lugares, por favor. Por acá. Por acá, por acá, por acá. ¡Coyito! Ayúdame. Gracias. Gracias. Gracias, Gabi. ¿Quién quiere portal? Yo. Este portal es para... ¡Lorena! ¡Lorena! Lorena, ¿cómo estás? Oye, Lore, yo te quiero preguntar algo. Todas las amorosas estaban ilusionadísimas por estar en la fiesta de Josie y Ricardo y tú estabas invitada y no fuiste. No, no pude. ¿Por qué? Porque me surgió un problema de último momento. Ya estaba lista, pero pues no, no pude asistir. ¿En serio? Pero tienes muchas ganas de ir. Sí. ¿Y no pudiste resolverlo para estar ahí? No. ¿No? ¿Y qué dices, bebesita? No. Ah, no, que sí, es un problema de vestido. ¿Cómo de vestido? ¿No tenías vestido para la boda? No, sí, sí tenía. ¿O de color de vestido? No, más bien fue un problema familiar. Entonces, pues... ¿O de colores de vestido? No. ¿No? Nada de eso. Creo que... Miriam. No. Bueno, Lore, yo algo que no veo en ti es como la verdad. Creo que ahorita estás poniendo el pretexto de la familia cuando en realidad hubo otro motivo. ¿En qué lo noto? En que cuando te preguntan agachas tu mirada y la desvías hacia otro lado para poder responder. Yo creo que es mejor que seas honesta, no solo con nosotros, sino contigo misma. ¿Cuáles son los verdaderos motivos? Porque lo que estás mostrando es que aquí estás mintiendo en este momento. ¿Cuál fue la verdadera razón? No, o sea, es que igual, o sea, lo del vestido, o sea, sí fue parte, pero, o sea, no. Nos hubieras comentado, Lorena, y te hubiéramos apoyado de alguna manera. Sí, pero, o sea, les digo, ya de último momento igual me surgió un problema familiar y no me impidió venir. ¿Te decidiste no ir? Ah, exactamente, pero, o sea, no fue por otra cosa. ¿Tenías ganas de ir? La verdad, sí. Juan Carlos. Bueno, algo que nos llamó la atención fue el argumento de la ropa o del color de la ropa y que eso pudo haber como influido en que no te decidieras ir. Algo importante es que notamos inseguridad en tu persona, en muchos aspectos, en muchas acciones, en las palabras y en el lenguaje corporal, que bueno, Miriam es la experta en esto. A veces nuestra inseguridad, Lorena, puede hacer que pongamos como diferentes barreras para muchísimas cosas, tanto para el detalle de ir o no ir a una boda, como para tomar decisiones todavía más trascendentales. Así que si esta inseguridad tú permitas que siga creciendo, pues bueno, te va a impactar de una forma mala, ¿no? Y obviamente queremos ayudarte en eso. Sí, Lore, recuerden que no están solos, cuentan con toda la producción en cualquier situación para que ustedes sepan que estamos con ustedes y que podamos apoyarlos. Ok, muchas gracias. Muy bien. Lore, ¿estás preparada para recibir un portal? Sí. ¿Sí? No ha llegado ese primer amor todavía. No. No. Que ya llegue pronto. Esperemos que llegue pronto. ¿Ok? Sí, sí, primer amor, tanta ilusión. Tiene que ser algo como muy especial, Lorena. Ok, digo, puede haber personas que te llaman la atención o que están ahí como a tu alrededor, pero en tu caso no es como uno más, es como esa persona que has estado esperando durante mucho tiempo y es como esa persona que va a venir a abrir como ese corazoncito que no ha sido como tocado, ¿no? Entonces, tienes que tener como los ojos bien abiertos para saber a quién darle un sí para que abra tu corazón. Miriam, yo lo que te puedo decir es que en la medida en que tú vayas segura desde la manera en que te paras, en que te muestras, puedes estar mandando un mensaje muy bonito a esta persona que viene a conocerte. Siempre la primera vez que conocemos a alguien, esas primeras veces están llenas de muchas emociones, de muchos aromas, de muchas cosas que podemos estar viviendo. Entonces, disponte a que sea algo único para ti. Siempre hay un algo o un alguien que viene a cambiarnos la vida. No sabemos si lo que hoy está ahí detrás puede ser algo, pero tienes que estar lista para él. ¿Qué te parece? Ok. Hay que abrir la mente y el corazón para encontrar a esa persona. ¿Sí, Lore? Pasa por favor a tu portal y vamos a recibir a tu flechado. Y aquí está, Eduardo. Hola, Eduardo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. 19, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante de biología. Ah, muy bien. Sí escuchaste que todavía no ha encontrado al primer amor. Todavía. ¿Quisiera ser tú? Claro que sí, por eso estoy aquí. ¿Y sabías que nunca ha besado? Sí, sí, escuché. Ok. Es un gran compromiso. ¿Sí? ¿Te da un poquito de nervios esta situación? Un poco, pero estoy dispuesto a convencerla. A convencerla. Ok. Lore. Oye, Eduardo, ¿cómo te definirías en una sola palabra? Sincero. Sincero, ¿puedo decir más palabras? Sí, claro, por supuesto. Ah, bueno. Se están conociendo. Yo, la principal sería sincero. Además, me considero alguien bastante leal, respetuoso, muy alegre, muy extrovertido. Estoy muy preparado para tener una relación que está buscando Lorena. Al final de cuentas, vengo a este programa para conseguir una relación bastante formal, bastante... Seria. Ajá, bastante seria. Quieres una relación seria. Y se llega a dar. Muy bien. Iker. Mi pregunta es para el flechado. Bueno, mira, Lore es una niña que tiene una energía hermosa. Es una niña que está lista para encontrar el primer amor. Lo desea. El primer beso es algo muy importante. El primer amor y los primeros amores son algo muy importante. ¿Qué te hace a ti especial como para poder ser el primer beso y el primer amor de Lore? Sí, estoy consciente de la importancia del primer beso. Me considero un chavo que está dispuesto a entregarle a Lorena lo que ella busca, que es algo serio, algo formal. La verdad, estoy muy, muy interesado en ella. Desde que la vi, dije, se me hace una chica muy diferente. Alguien tierna, linda, agradable. Alguien en la cual puedo volver a confiar y hacer que ella confíe en mí. Y al final de cuentas no vengo a este programa para venderme como si un príncipe azul o el hombre perfecto. Al final de cuentas tengo detallitos, problemas como todos, pero estoy dispuesto a trabajar y mejorar en cada uno de ellos para Lorena. Muy bien. Karime. Karime. Bueno, mi pregunta es para Lorena. Oye, ¿estás segura que fue por lo del vestido y por tu familia que no fuiste a la boda? Sí, ¿por qué? ¿O no será porque querías ir con Iker y Iker ya tenía pareja? ¿Qué? O sea, no. O sea, ¿estás diciendo que a Lorena le gusta Iker? Sí. ¿Sí? ¿Estás hablando ahorita? Se le puso así. Tira a Lili. No es. Mande. No, que ahorita cuando Iker estaba haciendo la pregunta, cuando Iker estaba preguntando, Lorena volteó así. Y yo le dije, sí, estoy bien. Y se puso... Pero bebé, si te gusta no pasa nada. No me gusta. O sea, es una persona especial, sí. A ver. Me trae muy bien. Ok. Pero a ver, no me gusta, no me gusta. Segura. Segura, bebé. Sí, segura. ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? Bebé Chita. Tínicamente está mintiendo. Sí sabemos que te atrae, pero no creo que te ilusiones, Cónighe, porque creo que no hay compadrida. Pero la verdad es que Karime, tú suenas súper ardida. ¿Será porque estás ardida que no te invitaron a la boda? Ay, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿nadie te invitó a la boda y estás bien ardida? No. De hecho, yo ya les había dicho que ni quería ir. Ah, sí, claro. De hecho, me la pasé mejor. No querías ir, pero si te hubieran invitado, si hubieras ido. No. No. Bueno, se respeta. No te extrañamos, nadie te extrañó. Miriam, ¿qué opinas? Aquí la parte importante es que todos hemos pasado de repente por esta etapa donde nos puede gustar una persona y tenemos estas ilusiones, ¿no? Por lo que dice Tiffany de que la vio. Pero efectivamente hay cosas que nuestro cuerpo nos delata cuando hay algún gusto, alguna emoción. Aquí lo que tenemos que ver y que tiene que pensar Lore es esta parte de disfrutar y de vivir este primer amor, de realmente elegirlo bien, de tener todas estas primeras veces la primer cita, el primer beso, el primer regalito. Todo eso es maravilloso y eso es lo que queremos ver en sus ojos, lo que queremos ver en este rostro lleno de ilusiones y que probablemente el fechado que está aquí hoy le pueda regalar todas estas emociones a Lore. Es lo que nosotros buscamos en este programa. Juan Carlos, ¿quieres agregar algo a este portal? Solo yo espero que Eduardo sea realmente sincero en lo que está diciendo y en lo que viene a proponer porque estás ante una chica que cree en el amor y se va a ilusionar contigo. Muy bien. Ay, Lorena, te quedaste muy pensativa y tu flechado también porque creo que está un poquito nervioso. Así que aguántenme poquito. Hola, hola, sí, escuchamos. ¿Puedo pasar? ¿Le voy a hacer? 30 segundos. No nos quedamos sinisticaciones. ¡Gracias. ¡Gracias! No nos quedamos sinisticaciones. Oh! ¡Gracias! 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 Son las 6 con 26 minutos. Lore, te veo muy pensativa, así que vamos a levantar este portal. Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y acompáñame, por favor. Lore, ¿te quieres dar la oportunidad de conocer a Eduardo? Porque estás en la búsqueda de tu primer amor y a lo mejor puede ser él. Sí, vámonos, chiquita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Te la encargamos mucho, Eduardo, por favor! Porque ya escuchaste. Es una niña muy sensible, muy sentimental, con muchas ilusiones. no ha tenido su primer beso ni su primer amor. Así que cuídala mucho, por favor. Sí. ¿Sí? Claro que sí. Ok. Dice, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Y ya les comentaba que en las redes sociales se suscitó una acción el fin de semana, aunque apenas hace unas horas comenzó a circular esta información, en la cual está involucrado Juan. Juan, ¿me acompañas, por favor? Juan. Hola, Carmen. Queremos escuchar lo de ti. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues este fin de semana tuve que salir a la carretera a casa de un amigo que tiene animales exóticos y tenía mucho miedo, le tienen miedo al animal y me dijo, como él sabe que yo toda mi vida he convivido con los animales, que me encantan, por cierto, pues fui y tenía tres días que no comía, pues estaba asustado, está fuera de su hábitat, se entiende, es un animal salvaje, pues me habló y yo lo ayudé y le dije, brother, yo te ayudo, ¿qué es lo que tiene? Pues lleva tres días sin comer, ven, ayúdame que se tranquilice, pues fui, lo agarré, pues ya tres días lo agarré, le di comer con su vida y porque es un animal cachorro, no puede comer por sí él solo ahorita. Le tienes que agarrar, darle, que te confíe en el ser humano, pues está sacado de onda, es un animal salvaje, ¿no? Pues tienes que hacer que confíe en ti, pues obviamente en redes sociales están viralizando unas fuertes imágenes donde no soy yo, donde... Muy fuertes. Pues claro, pues claro, hasta yo vi el video. El del video eres tú, Juan. Sí, el del video soy yo. No podemos negarlo. Hasta yo me sentí mal porque dije, no, yo no soy esa persona, yo admiro el trabajo de este cuate y pues la verdad, pues me disculpo con todos, o sea, de todo corazón me disculpo porque no soy así, no quiero dar esa imagen y mucho menos yo soy el primero que está en contra del maltrato animal, ¿sabes? Bueno, se dio todo lo contrario en las redes sociales, de hecho en el video se ve otra cosa y aquí tenemos la opinión del público, que son los que han estado escribiendo a través de las redes sociales, vemos ahí una Natalia Valenzuela, que es una queridísima compañera aquí de TV Azteca, puso tantos sentimientos suscitados en un mismo video, somos una especie violenta e insensible y como es el leopardo, cientos de animales viviendo situaciones de crueldad, el problema debe ser combatido de raíz, investigaciones minuciosas se tienen que hacer para hallar a los responsables que trafican con animales exóticos y debe caer todo el peso de la ley por el maltrato animal, no se trata de si es mi animal favorito, no, se trata de tener un poco de humanidad, ningún animal debe ser maltratado, espero que el leopardo se ha entregado a las autoridades vivo, ayuda por favor. Esto fue uno de los mensajes, tenemos el siguiente, ahí tenemos a la usuaria que escribe esto, sí que rabia y creo que más bien los animales salvajes están sueltos y maltratando a esas pobres criaturas, lo único que estamos tapando son algunas groserías que están en estos mensajes por respeto a nuestra audiencia. Poncho de Migris, que también ustedes lo conocen, él es conductor en Monterrey y dice que agarren uno grande para ver si le entran al par, el par de niñas. Fanny LS 67, parece que sí es, qué mal por él que lo sancionen o hagan algo. Otro de los comentarios, Ingrid Hactar 46, lo peor de todo es que en la mayoría de los casos cuando son personas económicamente muy bien, tapan con el dedo lo que hacen y queda impune lo que hicieron, espero y en este caso se haga justicia y dejen de ver a los animales exóticos como signo de precio. Otro de los comentarios, no podemos poner todos porque fueron una cantidad enorme, por aquí Christian Mania 6, encima con la tanta plata que tienen, podrían haber contratado algún cuidador que tenga experiencia en eso. Leslie y Karina Avilla, cada vez me doy cuenta que la raza humana es más salvaje que los propios animales. En hepaniza, pero hasta cuándo, pero hasta cuándo tanta maldad, de verdad que me da vergüenza formar parte de la única especie que se autodestruye y es capaz de acabar con las demás especies. ¿Cuándo existirán organismos que sean capaces de sancionar este tipo de acciones? Tenemos uno último de Alex Paz, porque hay muchísimos, como les comento. Dice, es Juan en Durán, que es tu red social, Juan, salen enamorándonos, pero el hecho de que salgan enamorándonos no quiere decir que ya todos los enamorándonos son iguales a él, Carmen. Pedimos tu ayuda porque esto es muy feo, ojalá lo castiguen o no saquen del programa, Carmen, sé que tú te solidarizas y nos harás caso a tu público y fans. Muchísimas gracias por este comentario. Pues sí, yo tengo una mascota, tengo una perrita que amo muchísimo, que cuido y que trato de que esté protegida. Carmen, antes que nada, muchas… No importa la mascota que tenga cada quien, o sea, no importa si es un leopardo, es un gatito, es un perro, es un gato, la bebesita tiene una albondiguita, tiene un puerquito que cuida muchísimo también y que le da todo su cariño. Yo siempre he cuidado a los animales, Carmen, he estado afortunado, gracias a Dios, por tener las oportunidades de poder cuidar este tipo de animales. Yo estoy en contra del maltrato animal, te lo digo. Pues qué lástima que este chavo me esté difamando, me esté poniendo así. Yo me pido una disculpa porque admiro de verdad su trabajo, lo admiro demasiado porque ayuda mucho a los animales y al medio ambiente, o sea, es un chavo que yo admiro mucho. Me disculpo con él y con el público. Y con el público de Azteca y apoya a Fundación Azteca y a otras… Claro, yo me disculpo con todos los que hice que se sintiera mal con ese video, pues la verdad una disculpa. Pero ese animal, pues los invito para que vean que está en perfectas condiciones, tiene el área específica donde se puede tener, tiene sus papeles al pie y la orden de todo, o sea, está totalmente legal las cosas. Y sí, pues me disculpo por ese maltrato que le dio. Sí, Juan, ¿y serás capaz también de ofrecer una disculpa por esta acción? Esto acaba de suceder en el corte comercial. Pero Chita se ha estado acercando a ti porque la han atacado también mucho en las redes sociales y ella ha tratado de hablar contigo y tú querías detenerla jalándola del brazo. Te pido una disculpa, Dani, no fue mis intenciones, perdóname y pues discúlpame de verdad, no es lo que yo quiero dar, no soy esa persona, así, perdóname. Juan, nosotros… Yo te quiero mucho y lastimo demasiado. Nosotros no somos quienes para saber si este animalito está en reglas y tiene todos los papeles legales que tú comentas, si las personas que lo tienen a su cargo lo cuidan, lo protegen y le van a dar una buena vida. Lo que nosotros estamos mostrando y viendo es una acción con la cual enamorándonos no está de acuerdo ni va a permitir este tipo de acciones ni en animales ni en ningún ser humano. Un animal es un ser vivo y siempre hemos estado en pro del apoyo, del amor, del cuidado, no de la violencia ni del maltrato y no lo vamos a permitir en este programa. Mira, Carmen, yo me pido una disculpa otra vez por lo que está en redes sociales. Yo, la verdad, mis intenciones son buenas siempre con los animales, yo los amo, los quiero y siempre he convivido con ellos y he crecido con ellos. Este chavo… Juan, eso no lo vamos… Carmen, yo sé, pero pone las cosas mal, con canciones tristes, con todo que yo maltrato al animal, claro que no. Yo les invito a que vean… Juan, Juan, vimos esa acción en el video, vimos esa acción también con Daniela y no lo vamos a permitir en enamorándonos. Así que te voy a pedir, por favor, que te retires del programa. Ok. Por favor. No, no me voy. Sí, te voy a quitar el corazón como amoroso. Y te pido que te retires, por favor. Muchas gracias, Carmen, por dar mi opinión, por dejarme hablar en el programa. Fue un placer, fue un gusto conocerlos. Los quiero mucho, me los voy a dar en mi corazón siempre y ahora muchas gracias. Gracias, Juan. Este programa vale oro y les deseo lo mejor a todos y que encuentren lo mejor. Así es, y este programa es para… Bebé, te quiero mucho y espero que podamos hablar después. Juan, retírate, por favor. Gracias. No vamos a permitir de ninguna manera la violencia contra un ser vivo en este programa. Aquí lo que promovemos es el amor, el amor verdadero, el cuidado, no el maltrato ni la violencia. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.